No, 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 esperen, esperen, vengan, vengan, quietas, 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 porque yo me tengo que ir y quedan solas, cuando quieran se suben al meñahito, a ver, ah, mirá las amigas, como no tengo un amigo para que me siga, yo no tengo un amigo para que me siga así, ni tengo un amigo para seguirlo así, ah, bailamos y como que cada uno tiene su onda, igual no me veo haciendo esto con ningún amigo porque tenemos un problema de cintura, es de grupo, es más, yo creo que nos conocimos por los dolores de cintura con eso, como intercambiamos analgésicos, tiramos la onda, che, a vos te gusta el Ibu 400, yo con cual voy, con 600, y nos manejamos con esas cosas, en la puerta del meñahito, las amigas, una casada, la otra concubina, los maridos mirando, en la puerta del meñahito,